Hola a todos, en este vídeo os voy a hablar de Yukan Training. Yukan Training es un entrenamiento que es totalmente diferente a otros que puedan existir. No es Tai Chi, no es Yoga, no es entrenamiento funcional. Es un entrenamiento totalmente diferente donde además de trabajar la fuerza y la parte física, una parte aeróbica, se trabaja una parte interior, con ciertas cualidades interiores y tiene también una mirada interior para que puedas desarrollar tu potencial humano y calmar lo que es la mente. Es un rato que puedes dedicar para desconectar y un rato para dedicarte a ti de calidad. Y en este entrenamiento es muy importante además de qué se hace, el cómo se hace. Es una dinámica ideal para complementar con otros deportes, en gimnasios, en empresas, a nivel personal y luego se puede adaptar a cualquier tipo de nivel, ya que el esfuerzo, lo que se hace, se puede modular. La base está basada en el método Yukan, que es ese equilibrio de planos, cuerpo, mente, parte emocional y se trabajan cinco vacíos. La introspección, siempre se busca una motivación interior. La quietud, en la dinámica se trabaja la respiración, la conexión, la calma, la presencia. También se trabaja la emoción a través de la expresión del cuerpo y de la música. La acción, la acción es a través de trabajo físico, de trabajo de fuerza, de trabajo de motorificación y por último el pensamiento corporal, que se trata un poco de reconocer nuestro cuerpo y conocernos y reconocernos un poco más.